entonces chicos ya salí de mi casa y de camino ustedes ahí están viendo el mapa que ellos me enviaron donde ellos están ahora no es el mismo sitio ni las mismas oficinas bajándome del autobús y ahora directo hacia el tren y finalmente hemos llegado a donde van a estar los nuevos estudios de youtube debido a esto es que todavía no estoy usando la residencia que les voy a explicar ahora cuando salga pero ya no estamos en el mismo sitio antes era antes era en la 23 y ahora estamos en el chilesia market yo no sé si ustedes recuerdan este lugar estamos cerca de la mira aquí está la apple store la google 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 está hacia allá miren google aquí al frente perdón pero está en la parte de atrás de google y ahora está el chilesia market aquí mismo antes estaba en la 23 o sea estará google y ellos lograron conseguir esto para estar así cerquita la gente anda con muy poca ropa con tanto frío que hace qué pasó no veo nada esto está grabando ok miren qué lindo perrito me encanta ese perrito vamos a dar un acercamiento perrito el perrito dónde iba perdón ok ok entonces exacto voy adentro vamos a entrar decía entra por la novena avenida y sigue caminando hasta que tú encuentres el waterfall el waterfall es como la cascada de agua ustedes ven todos los sitios que hay aquí mlb y listo cada cada sensor te lleva a un sitio seguimos caminando ups ya estoy viendo algo que tiene que ver con youtube miren aquí la cascada de agua y dice que youtube está a ver si hay allá uy pero esta cascada de agua está muy original vamos a ver desde el otro lado que original está esto porque me salen corriendo porque ando con una cámara este es el kiosia market el mercado de kiosia ok miren qué chulo entonces arriba es donde se va a encontrar youtube o sea las oficinas aquí también está la oficina de google glass así que vamos a subir y 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 de verdad yo estaba llorando de la emoción no sé cómo ustedes nunca le ha pasado eso como que ustedes ven algo y están como que se engranojan y se les salen las lágrimas y los ojos yo lo tenía agua así oh dios otra vez en las era era igual que las oficinas de google pero también estar como que en youtube y lo que le voy a decir ahora sobre la residencia la emoción así él me dijo mira aquí tenemos nuestra cocina también toma lo que tú toma lo que tú quieras yo estaba tímido yo solamente tomé agua chicos y después dijo ven a ver la vista que tenemos ay yo puedo mostrarle la vista desde abajo a donde yo voy a subir ahora el skyline se ve o sea era en la parte de atrás que estábamos y se ve el skyline y se ve manhattan así yo dije oh qué belleza nada chicos entonces yo vine para hablar con él recomendaciones quiero hacer mis vídeos de calidad aunque no tengo la residencia ok vamos a hablar de lo que es la residencia de youtube si ustedes han visto todos los capítulos que ya este es el capítulo final entre comillas hasta que volvamos a hablar de la residencia pero ahora ustedes se van a dar cuenta creo que ya no necesito explicarlo verdad ustedes saben que las oficinas de youtube estaban en la 23 ahora están en la 14 y por eso es que yo no la he usado la residencia pero la residencia yo me la dieron sí o sea me la aceptaron con varios problemitas que a mí no no me no me gustaron tanto pero si me aceptaron la residencia dijeron ok tú puedes pero pero nosotros nos estamos trasladando a otro sitio así que tú todavía no la puedes usar o sea yo tengo la residencia pero todavía no la puedo usar miren las oficinas de youtube están ahí pero de aquel lado y de aquel lado se ve miren chicos esta es la vista que él me estaba mostrando pero desde arriba ustedes entienden entonces esto es el high line esto es como una calle que han hecho solamente para caminar y ahí es donde está la oficina de youtube no quiero que me vean por eso me ando encapuchado para que no me vean después van a decir mira ese era el que estaba aquí mirando esta hora allá abajo jajajaja así que voy a caminar un poco por aquí mientras hablo con ustedes mostrando el high line entonces chicos en conclusión volviendo otra vez al tema obtuve la residencia pero están haciendo las oficinas y la van a abrir en octubre del 2014 no las oficinas los estudios de youtube los van a abrir en el 2014 bueno chicos seguimos viendo lo que es el skyline bueno no seguimos hablando de lo de youtube nada chicos la tengo la residencia yo vine a hablar con él para hablar de eso de la residencia no la puedo usar hasta que los estudios no estén listos yo solamente estaba viendo la oficina vuelvo otra vez con todo explicándolo otra vez mientras ustedes van disfrutando del skyline de la ciudad de nueva york si usted viene a nueva york usted tiene que caminar por aquí ok es como algo nuevo que han creado un camino por encima entonces mira los edificios ahí mismo al lado y se ve genial de verdad es que es una vista increíble caminar por aquí gusta mucho ok y si usted vive aquí digamos que usted venga a quedarse aquí en un apartamento de esos usted me puede llamar y yo vengo y le limpio la casa le cocino yo hago de todo honestamente yo hago de todo ok chicos nada déjenme dejarle este vídeo hasta aquí tengo la residencia la voy a usar en octubre cuando tengamos los nuevos estudios de youtube en new york brand new ok por eso es que yo no le había dicho nada porque yo quería hacer un vídeo diciéndoles ya estoy o sea yo quería decirles bueno chicos youtube me dijo que no y después mostrarle yo desde los estudios algo así quería hacer algo ustedes saben como creativo pero no como va a tardar tanto dije bueno ya voy a tener que hacer el vídeo explicándole y no me quiero ir no me quiero despedir y sin antes decirles gracias por su apoyo gracias por cada vez que alguien me preguntaba sobre los estudios es como sobre la residencia es como bueno no explique lo que es una residencia en youtube pero lo voy a dejar aquí en la descripción lo que es la residencia que no creo que no lo explique pero cada vez que alguien me preguntaba marciano la residencia era como yo me siento así como que wow como que me siento bien cuando me preguntan algo es como que yo le importo y los voy a dejar hasta aquí chicago chicago hoy para chicago mañana los que estén en chicago los marcianos en chicago voy a dejar información aquí debajo un grupo de youtube de facebook para que se agreguen y así yo poderle decir donde yo voy a estar mire de verano así que suscríbase a este canal si a usted le gusta el turismo y a usted le gusta también el turismo específicamente en la gran ciudad de new york